Muy buenas tardes nuestros queridos televidentes, quien les habla esta servidora Niurka Abreu. Estamos esta tarde, como cada jueves, sintonizando en vivo con el señor número 2, cariñosamente. Estamos aquí. Atención director, muéstrame el número 2, que hoy estamos como imperactivos. Tenemos aquí al licenciado Eliezer Batista, también presente y que acaba de hacer su entrada, Zavier, que siempre llega exaltado. Hola, Zavier. Zavier parece que coge muchos tapones. Bueno. Tenemos muchas noticias buenas, tenemos muchas interacciones en esta tarde, tenemos el tema que sé que todos ustedes están esperando, y es sobre los nuevos nombramientos que ha hecho nuestro excelentísimo presidente, el señor Luis Abinader. ¿Qué usted opina de eso, estimado Eliezer? Bueno, mira, Niurka, eso está poderoso, número 2, Zavier Soto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mira, Niurka, hablando del tema de los nombramientos, vemos que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, está usando una nueva metodología, que es su canal de WhatsApp. Yo lo veo bien, lo veo positivo, hacer las cosas diferentes, no lo tradicionando, número 2, ¿verdad? Claro, claro. Que era subirlo a la página oficial de la presidencia, que es lo normal también, es lo correcto. Pero vemos que el presidente, en el día de ayer, en eso en el horario de las 5 de la tarde, creo, ¿verdad? Sí, era las 5 y pico. Sí, algo así. Sí, pues yo estaba tomando un examen ahí. Entonces, vimos que designó varios funcionarios que ya estaban con menos jerarquía, pero ya le reconoció su trabajo, como es el caso del Carlos Vardés, que hoy en día, o sea, actualmente, y vamos a ponerlo en el día de ayer, él era viceministro del Ministerio de la Juventud. Ayer salió su decreto como ministro de la Juventud. Yo creo que se le reconoció su trabajo a ese joven, hizo un trabajo tan grande que puso a la dirigencia del partido a reunirse rápido, porque ya él había hecho el trabajo rápidamente. Yo quiero un aplauso para ese joven. Eso va a la onda, va a la onda ahí. No, no, hay que felicitar a Carlos Vardés. Carlos Vardés de Jaina, muchacho jainero. ¿Y que pusieron a la juventud? El que pusieron a la juventud. Pero es hembro o varón, porque el otro era hembro. Carlos Vardés. ¿Cómo? No, no, no. No, el otro era macho. Es que tú dices Luz Alba. Era él, Luz Alba. Ah, Luz Alba era él, claro, ok. Luz Alba. Hay que ver qué va a pasar con ese, que le pidió matrimonio a la hermana. Pero al final del caso, yo veo esa designación del presidente. La está moviendo. Yo la veo un poco temeraria. ¿Cómo así, Isabel? Claro, porque si nos ponemos a darle para atrás y a revisar, nos vendieron algo que nos decían los peledeístas Odebrecht. Pero el que pusieron en la presidencia estaba en el caso de Odebrecht. Ahí son buenos. Ahí nada pasa. Todo el mundo en silencio. Todo el mundo se parece a tierra cuando se ve la camisa. Nadie dice nada. Pero fue una estrategia buena el presidente. ¿Por qué? Porque ahí se quita el calgo. Él sustituyó a... A Igor. ¿A quién? A Igor, que era interino. Igor. Igor, el interino. Igor, el interino. Que hoy en día lo designó en... en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Lo mejor que él puso fue ahí porque se quita un peso y ese señor conoce la base del PRM. El único que tiene la de ganar a nivel de eso. ¿Quién es para usted? ¿Tú me dices en el cargo? No, a nivel de política. Sí, por poner a ese señor ahí en la presidencia. Bueno, no me querría meter en rojo ahí. Porque hay muchos. Hay muchos. El único que ganó y va ganando y lleva delantera se llama señor Impólito Mejía. ¿Por qué? Porque es un señor de Impólito Mejía. Mira, yo debo diferir un poco, Xavier, de tu planteamiento. Cuando dices que el ingeniero Andrés Bautista tuvo cuestionamiento, ¿verdad? pero los gestionamientos que se le hicieron a Bautista recuerda que eran imputaciones mal infundadas porque ninguna fueron vamos a decir aprobada o reconocida como que verdaderamente él delinquió. Él no era quien aprobaba esas adjudicaciones, esos proyectos porque él no era el presidente de la Cámara del Senado en ese entonces cuando se decía que sí y que él tenía mucha incidencia. Andrés Bautista es un político determinado, un político de grandes logros como senador de la República. También ha sido un dirigente del otro partido PRD, ahora PRM. Ocupó la presidencia del PRM también en sus inicios y ha sido un político determinado. También un empresario muy próspero en el área de la porcicultura. Ahí en Moca él es el mayor productor de cerdos. Quiere decir que no debemos nosotros ir de una vez a golpear a un funcionario que apenas va a iniciar una gestión. Vamos a esperar a ver qué nos trae el señor Andrés Bautista para nosotros poder decir y cuestionar su persona y también su ejecutoria comunitaria. Pero estaba ¿Estaba o no estaba? Sí, sí, claro. Ah, bueno, ya. Caos cerrado. Había, había, estaba cuestionado, estaba sometido en el expediente de Odebrecht. Mira qué rico y qué sabroso. Pero como mucho estaban sometidos porque también Temito Clementá también estuvo metido en ese expediente y fue uno de los que dijo que el expediente lo que habían hecho con él era una, un mamotreto, un montaje, algo que verdaderamente no debió ser. Bueno, el número dos, hablando de ese tema incluso, yo estaba mirando un video cuando a él lo llevan a la corte, ¿verdad? Entonces, él está leyendo su expediente, esas cosas. Yo entiendo que Andrés Bautista fue un maltrato. Fue un maltrato de quererlo por ser de oposición, ¿verdad? Sí, no, 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 no. Y como dice, como dice, hay que escuchar esta campana y también la otra. Pero le vi mucha coherencia a lo que él expresaba en su defensa. Le vi mucha coherencia, no lo vi ganeando ni nada. Si es mentira, sabe mentir. Recuerda que en ese momento lo que se quería era destruir al PRM. A destruir al PRM. Porque él era el presidente. Incluso que su hijo, dice él, que era diputado y le hicieron una llamada para que apruebe la reelección, para que se pueda reelegir el expresidente Danilo Medina en ese momento y que si él vota a favor, van a sacar a su papá del expediente. El señor Andrés ha hecho un liderazgo político, señores. El señor Andrés también, a pesar de que ayudó bastante a transformar el ámbito político, vuelvo y repito, también forjó con lo que es la parte agropecuaria del país. No sé, yo creo que fue muy bien posicionado este cargo. Vamos a darle un aplauso al señor Andrés. Formó la cosa agropecuaria y cuando estaba matando el tema de los cerdos, a él no pudieron matarle uno. Por eso porque yo dije en Barahona, le dije al de allá, sube para acá para la loma y mátame lo mío. Mátame lo mío. Como Andrés Botita no pudieron matarle ni un cerdo cuando estaba la, porque yo lo comprobé, cuando estaba la supuesta enfermedad que una enfermedad que no hace nada porque tú puedes consumir cerdos igualitos y no te pasa nada porque me dice el de Barahona que él va para allá para Dios. subo para la loma pero suba con un arsenal porque esto es lo que está aquí y no me lo topa a nadie y me lo topa. Cuando usted vaya allá y le mate lo del otro pero lo otro suba para acá arriba pero suba con una vaina y viene. Pues aquí están, mire, aquí estamos el motor para que usted te clara. Sabiel, hablando de funcionarios de posicionamiento que ha hecho el presidente de la república en el día de ayer, ¿cómo tú ves la designación de Rafael Félix como director del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA? Bueno, como yo lo veo de la ITLA, bueno, si él no hizo nada. El más joven, Sí, no importa, él no hizo nada en el Ministerio de la Juventud. Pero canalizó muchos autobuses. canalizó muchos autobuses y para eso es que está... Muchos préstamos perdedores. Pero es una pregunta, ¿para qué está en el Ministerio de la Juventud? Para eso mismo. Para qué? No, mentira. Para facilitarle la vida a los jóvenes. Por ejemplo, él dijo que él entregó alrededor de 27 autobuses a nivel nacional a varias asociaciones estudiantiles. También facilitó muchos préstamos a tasa cero para emprendedores. También dio mucha beca. ¿Tú no sabes esos temas? Sí, mírame. Tú eres de la juventud, tú eres de tu partido y hasta tú mismo tartamunea para decir lo que le hizo. No lo sabía nada. Porque estoy recordando. No te está recordando nada. Porque él no es una persona para eso. Óyeme. Tú, Sábel, hay que ser sincero. El AECO anteriormente ese ministerio era infuncionable. El AECO tiene 10 años en los gobiernos anteriores ese ministerio no funcionaba. Recuerda que ustedes sacaron tres y no duraron ni un año. ¿Por qué? Por corrupción. Ayer a 10 años. Espérate. La gestión de él como ministro de la juventud fomentó la participación de las casas de acogida a los estudiantes. fomentó la participación en unos programas que lleva el FEDA de Emprende RD que es la juventud. El relevo generacional que debe existir en el campo dominicano. Él auspiciaba ese programa y ese programa ha tenido buena aceptación en el campo dominicano. Buena aceptación en la juventud. Caso de cosas que hoy en día se han hecho en cada municipio y cada provincia del país hay ese programa dando sus resultados. Auspiciando la siembra, auspiciando el crecimiento, auspiciando el emprendimiento de los jóvenes, capacitándolo al punto de que ellos le tomen el amor que verdaderamente debe tenerle un campesino, un productor al campo y a la tierra, a la tierra que sirve como ente de producción, nacional. Ese muchacho para mí hizo una buena gestión y ahora en el ITLA también la va a continuar. Mi número dos, vamos a dejar a Rafa ahí tranquilo, ya que una buena gestión en el ITLA le auguramos. Yo lo que entiendo es que debemos solo enumerar los funcionarios que han sido designados por el presidente de la república sin buscarle la quinta patagana. hoy en día pero si ese hombre no sirvió en el de sur va a servir en el intran si no sirvió en el de sur no dio pie con bola en el de sur va a servir en el tran de las designaciones yo felicito al presidente nada más por la devotita las otras deconozco totalmente y ese también Víctor Morrison fue un buen gerente de las edes de sur dando apagones fue el mejor gerente el más apagones que hubo y el aumento más grande que se ha hecho en el de sur lo hizo Morrison por 42 mil votos lo colocaron en el tran y no sacó ni un reidor ni un regidor sacó y lo colocó ¿cuál regidor? sacó un alcalde en el municipio de Jaquimeye Barahona sabiel en un municipio que es cercano al mío sacó un alcalde sacó un regidor en Canoa también ¿tú sabes de Canoa? si yo sé yo no le conozco otra parte no sacó mal no sabiel entonces si es por los votos ¿qué le van a dar a José Valentín? no 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 es que no no podemos nosotros circunscribir la designación del presidente a la dotación o la parte política que hubieron en los movimientos y demás no 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 mira el ingeniero Morrison contar que tú dices que él auspició o fomentó los apagones recuerda que la generación no está en manos del Estado Dominicano y los la generadora son las que traen la luz él simplemente se encargaba de distribuir la luz distribuir la energía ¿verdad? que es lo que le compete a él está dividida generación y distribución de crecer la nómina es que todas las nóminas crecen tú sabes por qué crecieron las nóminas no de Edezul sino de todas las instituciones públicas porque no cancelaron a los peledeístas que estaban ahí si cancelan a los peledeístas no se dupliquen las nóminas porque no estaban preparados los peledeístas no estaban preparados no 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 yo decía al principio que yo decía al principio que el presidente Luis Abinadel fue muy bueno estaba haciendo muy bueno con los peledeístas ¡ahí no! ¡ay mi loco! ¡méteme la boca! ¡méteme la boca! muy bueno que no sabían ¡se oigan! no sabían ¡óigame mi hermano! usted ¡óigame mi hermano! mireme usted no puede llegar a cambiar personas que tienen equitiempo y han resultado porque en cualquier parte en cualquier empresa se le puede al mal cualquier problema se te cae no se me cae no se me cae no se me cae se te cae el argumento no están preparados ustedes no están preparados no están preparados no están preparados ¿por qué no lo que se da? préstame la escopeta déjame yo tirar mira se te cae el argumento de que los perremeístas no estaban preparados cuando tú dices eso porque de verdad ustedes duraron 20 16 años consecutivos en el tren gubernamental administrando el tren gubernamental por lo que no podía yo ¿verdad? las intrigas no podía yo conocer la forma de administración que podía tener una institución X yo tenía que llegar como administrador como director como ministro a trabajar con todo lo que estaban ahí a procurar mi conocimiento y procurar ver de qué forma ustedes lo hacían para yo hacerlo yo comparto totalmente pero no dejalo 2 o 3 años no, no lo que pasa es que nos congraciamos los directores se congraciaron con los que estaban ahí se acomodaron con los que estaban ahí muchos de ellos salieron a la luz pública siendo sometidos a la justicia porque dejaron ese tipo de dirigentes del PLD ahí que sacaban la información y hacían todos los comedores a vivir y por haber para que fracasaran los directores correcto no, no y a varios más mira la de muchacha la juventud por dejarlo ahí por congraciarse con ellos pagaron pagaron por eso ahora bien yo lo entiendo totalmente no hay capacidad de administración número 2 número 2 es que Kimberlin Kimberlin tenía más millones que la tenía de edad no, no pero es que no, no pero cualquiera no, no pero no 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 pero no ella no llegó ella no llegó ella no llegó ella no llegó por la compra por la compra recuerda la saca por una confusión de unos camiones de basura dije que pero no hay beneficio del ministerio recuerda del PLD y ella permitió que continuara ahí y después ponen a la otra muchacha y también la misma postura es que al final al final recuérdate algo al final al final no estaban preparados número 2 porque tú tienes que irte preparando para los puestos profesionalmente estaba preparado lo que no estábamos soleto para conocer cómo ustedes estaban administrando estábamos soleto y recuérdate y recuérdate algo recuérdate algo que el gobierno antes las personas iban eran por carita y por cuya y yo gana tanto y sin hacer sentado ahí tranquilo en ese sentido entonces lo que sí yo aplaudo totalmente las designaciones que acaba de hacer el señor presidente en el día de ayer todas muy buenas algunas promociones otras impuestos oposiciones que también van compatibles con su con su profesionalidad y su capacidad pero de verdad el fin justifica los medios en este caso aplaudo verdaderamente las designaciones que ha hecho el presidente de la república vamos a una pausa bueno ok bien antes de hacer una pausa voy a hacerle un saludo a mi amigo compadre compañero edison abreu un abrazo para usted que está viendo el programa en vivo vamos a señores vamos a ver la gente se está ativando se está ativando con este programa estamos haciendo hasta viral lo estamos haciendo viral señores venimos a una pausa en breve volvemos con un invitado muy especial noticias reales sigue dando tabla no 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 Gracias por ver el video.